¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡A que no adivinan! ¡A que no adivinan! A ver, Filomena, ¿y qué es lo que no pueden adivinar los amigos que ya nos acompañan? ¡Hola, amiguitos! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Es que quiero saber si ellos pueden adivinar sobre qué estamos hablando, tía. ¡Oh, ya entiendo, Filomena! Bueno, creo que todos saben que estamos todavía aprendiendo sobre lo que Jesús dice acerca del gran conflicto. Pero pues ya les estás diciendo, tía. Ahora sí lo saben. Bueno, amiguitos, y el versículo lo van a encontrar en Jeremías 31-33. Y el título de hoy es El plan de Dios para Jeremías. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Jeremías 31-33 Dios le pidió a Jeremías que fuera profeta. Jeremías era tímido y no era capaz de verse el mismo como profeta. Pero Dios le dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Dios tocó los labios de Jeremías y dijo, pongo mis palabras en tus labios. Eso lo dijo en Jeremías 1, 9 y 10. ¡Ay, qué maravilla, tía! Dios siempre estuvo con él. Y Jeremías dijo todo lo que Dios le pidió. Esto le causó problemas porque a muchos no les gustaba su mensaje. Jeremías les dijo que sólo el poder de Dios podía salvarlos de sus enemigos. Les advirtió de las cosas que ocurrirían si no obedecían a Dios. ¡Ay! Dios le pidió a Jeremías que observara a alguien que hacía ollas de barro. Aquí tenemos plastilina para ilustrarlo. ¡Plastilina, yo quiero, tía, dame un poquito! Aquí tienes. ¡Ay, yo comienzo a amasar! ¿Tiraba el alfarero la olla a la basura cuando no salía bien? ¡No, tía! Volvía a amasar el barro y comenzaba nuevamente. A ver, amasemos. Jeremías les dijo que si no seguían el plan de Dios, Dios tendría que volverlos a hacer, como la olla del alfarero. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Entonces, los enemigos vinieron, destruyeron todo y se los llevaron prisioneros. ¡Ay, pobrecitos! Dios tuvo que volver a moldear el barro. ¡Ay! ¡Ay, yo como que también tengo que empezar de nuevo, tía! Porque, mira, ya esto que estaba haciendo no me está quedando bien. Vamos a moldear un corazón de plastilina mientras repetimos el versículo de memoria. ¡Ay, sí, tía! Me curó un corazón, Abel. Abel. ¡Ay, ahora sí, tía, Abel! Me está quedando bien, mira. ¡Claro que sí, Filomena! Bueno, pero vamos a repetir el versículo, Abel. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente, Jeremías 31, 33. Ese es uno de mis versículos preferidos. Así que, por favor, vamos a hablar con Dios, Filomena, ¿te parece? Sí, tía, sí, sí. Así Dios puede hacer esto también con nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Si fuese necesario, Dios volvería a hacer nuestro corazón. Vamos a cerrar entonces nuestros ojitos. Querido Dios, por favor, escribe tus enseñanzas en mi corazón. Y en el de todos los amiguitos que nos escuchan. Y también en el de la tía. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Dios los bendiga, queridos amiguitos. Y recuerden que Dios, como el alfarero, nos puede amasar y amasar y amasar hasta que quede de nosotros lo que Él necesita que seamos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!